... se juntaron, y los brazos de Pira se sentaron... ...y un sube con la noche y se cantaron... ...a la fe de Alvaro... ...que el trate de la espada... ...y el trate de la vida... ...y el trate de la vida... Que se toca en la unidad, que la madre da la unidad, a vos, señores, de igual, a la cara, a vos. Vamos a estar en el salón, porque siempre no me cae, yo también quiero gozar. De nuevo los monedos se juntaron, los cantos de mi cante se tempraron, los sueños de la noche se cantaron más, perdiste al lado, nunca he estado en mi mar. Hoy de nuevo cannaval, hoy de nuevo cannaval, hoy de nuevo cannaval.